Misterios al Anochecer ha llegado ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos un domingo más de 8 a 10 de la noche a través de los 99.5 FM en toda Lima Sur y aún más allá, Radio Imperial 2 con su programa Misterios al Anochecer. Aquí al habla, como siempre, vuestro amigo Fernando Chapi Martínez, cada vez sorprendiéndolos más con los distintos giros que va dando el programa en cuanto a su temático. Ustedes saben cómo empezó, quizá no sepan cómo empezó directamente en su génesis propia que fue en la ciudad de Puerto Maldonado, allá por el lejano y alejano 2020, pero después continuó aquí desde enero del 2021 cuando esta emisora pasó a llamarse Radio Los Andes y ahora en la faceta que se ha retomado, que es la de Imperial 2, continuamos ya con el cambio de radio. Ustedes saben, Misterios al Anochecer y como siempre les digo y les recuerdo, por si es la primera vez que lo escuchan, pueden acudir al canal de YouTube Misterio Infinito Perú, que es de un servidor. Y ahí están en una lista de reproducción propia todos los programas desde la primera faceta hasta ahora, también de paso para que se ganen con la evolución de los temas y mi propia evolución también personal. Y de cada uno de los entrevistados que muchos de ellos los hemos tenido en más de una ocasión y con los temas más sorprendentes y dispares entre sí, pero siempre interesantes, como les digo. Así que en esta ocasión, en esta noche de domingo, que espero que todos estén muy bien, vamos a conversar. En realidad ustedes saben, para qué les voy a engañar, que el programa es grabado, pero ustedes lo van a escuchar en este domingo. Muy bien, tenemos aquí a los integrantes de un par de agrupaciones, una es el Frente Crítico Universitario, el otro es Fénix Pluma y ambas pues nacieron en la que también es mi alma mater, como ustedes deben de saber porque lo he mencionado más de una ocasión, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, no específicamente en mi facultad, pero al final todos somos una gran comunidad. De ahí se expandieron hacia otros entornos universitarios, hacia otras casas universitarias y están desarrollando una serie de actividades que van, uno de ellos desde lo cultural, otro de los grupos desde lo académico, pero para qué adelantarles más si de eso lo van a explicar ellos mismos, ellos mismos lo van a decir. Así que pues vamos a empezar de repente con el Frente Crítico Universitario, también para hacernos un poco a la idea de los nuevos movimientos juveniles, estudiantiles que están surgiendo y que incluso ni yo mismo pues los conozco en el fondo, recién también voy aprendiendo, al igual que quienes lo escuchan, porque bueno, yo egresé hace ya algunos años. Así que todos vamos a aprender en esta noche. Vamos a empezar con el Frente Crítico Universitario. ¿Quién desea iniciar? ¿Qué tal? Buenas noches, Fernando. ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos los oyentes. Soy Angie Espinosa, presidente actual del Frente Crítico Universitario. Muchas gracias. Bueno, algo que podría mencionarles de esta organización juvenil es que como ya bien lo había mencionado este servidor suyo, nosotros nos abocamos a un punto de vista académico y nosotros nos encargamos, por ejemplo, en difundir noticias, en sacar artículos de opinión, también de investigaciones que distintos miembros sacan, investigan y lo ponen y lo cuelgan dentro de nuestras redes sociales para incentivar al debate principalmente. Y hablando de debates, también tenemos eventos que se abocan justamente a esa perspectiva. Y claro, actualmente tenemos una serie de eventos que tratan de profundizar y buscar distintos tipos de pensamiento en la sociedad. Claro, obviamente desde la perspectiva juvenil que siempre busca, trata de buscar distintas ideas y justamente es una de nuestras frases más célebres el de cambiar ideas sin imponer ideas. Y eso es básicamente en lo que nos enfocamos, eventos y también debates y colgar artículos de opinión, de investigaciones que puedan abrir la mente de las personas que gusten conocernos. Excelente, muchas gracias. Entonces aquí estamos teniendo una primera pincelada con respecto a el Frente Crítico Universitario. Como digo, la primera de las dos agrupaciones que vamos a conocer el día de hoy. Así que, bueno, no sé, ustedes dirán si otra persona más del FCU, que son sus siglas, desea hablar al respecto o si ya, bueno, me está aquí levantando la voz también otro de los integrantes, que él es Dante. Muy bien. Muy buenas noches, queridos oyentes. Mi nombre es Dante Olivera. Soy cofundador del Frente Crítico Universitario y su actual vicepresidente. La persona que habló anteriormente, como bien ella comenta, es Angie Espinosa, que es la actual presidente del FCU. Y quería recalcar algunas ideas importantes respecto a la agrupación. Si bien es cierto, somos un grupo académico que se enfoca en la difusión de ideas, de material académico y crear distintos eventos, también tenemos un objetivo a más largo plazo en la sociedad. En sí, el material académico que colgamos es, por así decirlo, inusual respecto a otros grupos. Muchas veces en los círculos académicos, debates o intelectuales, solamente está una forma de pensamiento que desde nuestra perspectiva es muy limitada en cuanto a que no se generan nuevas ideas o si es que se generan ideas, se generan ideas, pero que a fin de cuentas no contribuyen de manera para bien en la sociedad. En el FCU estamos buscando esa contribución social, además de solamente estar en la academia, porque de nada nos valdría estar en un ámbito académico si es que de ese ámbito académico no se pasa a una transformación social, claro, siempre a largo plazo. ¿Y por qué no? Tratar de dar soluciones o nuevas perspectivas a diversas problemáticas sociales. Muchos, por ejemplo, habrán escuchado hablar actualmente de los diversos problemas de género, las cuestiones feministas, las cuestiones LGTB o algunos otros temas polémicos en el cual nosotros también estamos dentro con una visión un poco tal vez distinta, pero siempre generando debate desde una perspectiva como nuestro propio nombre lo indica, crítico. Eso sería una idea para apuntar en nuestra naciente organización. Muchas gracias, Dante. A mí lo que me ha quedado ahí como para preguntarlo o repreguntarlo después sería lo que tú has mencionado, es una perspectiva un tanto distinta, ¿no? Porque generalmente respecto a estos temas que has mencionado y algunos otros, se suele, digamos, hay un discurso, no quiero decir direccionado, pero suelen las voces ir, al menos las voces que tienen mayor acogida o mayor, digamos, difusión, una misma forma de decir las cosas, ¿no? Es como que todos apuntaran a lo mismo y no hay tanta uniformidad en realidad como la que quisiesen presentar. Bueno, entonces, de momento, porque ahí vamos a volver, me imagino, es el Frente Crítico Universitario, así que creo que ahora vamos a pasar a la otra agrupación que es, para mí, tiene un nombre muy bonito, ¿no? Fuenix Pluma, así que no sé quién de los integrantes quisiese. Sí, hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos nuestros oyentes. Muchas gracias por la oportunidad dentro de su programa radial. Les está hablando en estos momentos André Guarnis López, que vendría a ser el fundador de la asociación Fuenix Pluma, y quiero hablarles un poco acerca de nosotros y nuestra visión en cuanto al mundo, ¿vale? Bueno, como hemos venido, y todos sabemos, acorde a lo que se ha ido desarrollando la pandemia, el contexto social que nos ha venido englobando y encerrando nuestras dimensiones sociales y las expresiones artísticas que algunos de nosotros hemos estado desarrollando a medida de medio de recreación o simplemente de expresión de uno mismo, eso se ha venido acortando. Y también dentro del plano universitario y diferentes puntos y pilares en donde nosotros nos vamos reconfortando y encontrarnos a nosotros mismos en cuanto a nuestra expresión, ya sea manera de poesía, de dibujos, de esculturas o simplemente como una expresión de los murales, como se ha visto en diferentes contextos sociales como barrios o los edificios, hemos venido a que nos estamos planteando una solución ante estos problemas de estancamiento social y cultural que ha pasado tanto en el Perú como a nivel internacional, más específicamente en Latinoamérica, que se ha venido un poco más en este choque. Sumado a esto, nos enfrentamos también a un periodo crítico donde el arte se ha venido devaluando a un nivel tan profundo, donde diferentes ruinas históricas o al mismo tiempo diferentes tendencias culturales han sido devaluadas y ya no se son explicadas como lo que son o no son protegidas por el Estado de una manera eficiente. Nosotros queremos iniciar también varios procesos junto a diferentes asociaciones como es el Frente Crítico Universitario, al igual que diferentes municipalidades tanto a nivel central en Lima como a nivel provincial en diferentes regiones del país, iniciar un punto o una nueva idea de reconstrucción de la cultura a nivel nacional, a punto de que no solamente nos enfoquemos en la promoción de todo el arte que se emita a partir de esta fecha en adelante, sino también lo que pasó desde esta fecha en atrás, contando así también, entre otros puntos, la protección de este mismo, la promoción y la producción. Y nosotros estamos enfocados básicamente en reconocer que el artista es una persona importante y que se ha venido un tanto opacando esta figura tras los acontecimientos que se han estado llevando en la actualidad. Por lo tanto, esa es la función principal dentro de nuestra asociación y como bien nos han encasillado, somos una asociación sin fines de lucro a un nivel cultural y de expresión pura de los juveniles. Muchas gracias. Gracias a cada uno de ustedes, pero continuemos. De repente también aquí otra de las integrantes de Fénix Pluma quisiera hablar, si es que lo deseas, por favor. Sí, por supuesto. Buenas noches. Solamente quería acotar que también una de las visiones que tenemos como asociación justamente sin fines de lucro es poder crear una plataforma para los estudiantes universitarios de todo el país en general, para que puedan tener un espacio seguro de poder difundir, en todo caso, las creaciones y composiciones que puedan tener de acuerdo a la visión que tienen también acerca del arte. Así como en este momento estamos creando esta asociación justamente para crear este espacio público, también consideramos que puede ser un espacio, un conversatorio para que podamos definir y debatir ciertas delimitaciones con respecto a este aspecto artístico de la sociedad. Igualmente estamos intentando realizar colaboraciones con diferentes grupos culturales para que de esta manera, como dijo el presidente de la asociación, es que podamos renovar y en todo caso retomar este ámbito social tan importante que es en nuestro crecimiento juvenil, efectivamente. Gracias y bueno, me es inevitable preguntar si ustedes al igual que el Frente Crítico Universitario también tienen digamos esta postura, que ya de ahí vamos a ahondar un poquito más en ello, esta postura digamos que va un poco más allá de lo que usualmente suele tocarse respecto a temas un tanto polémicos, un tanto límite, un tanto incluso tabú para algunos que si dices algo que no va con el discurso oficial, con la línea que se suele manejar, pues por ahí que tienes una pequeña o grande reprimenda a nivel social. Puede haber problemas en realidad a veces muy desagradables, pero bueno, ese es otro temita. También hemos hablado de eso antes aquí en el programa, así que en fin, ya los que sean oyentes habituales saben mi posición al respecto. ¿Ustedes también tienen ese enfoque, ese enfoque entre comillas más alternativo? Digo entre comillas más alternativo porque creo que es lo que piensa un gran sector de la población, no es algo marginal como quisieran hacerlo ver. ¿Tienen también ese enfoque? Bueno, con respecto a esa pregunta, tanto la asociación de Poenix se basa en una doctrina que se está fornojando en estos momentos, que vendría a ser la creación de un tipo de pilares especiales donde se centre qué es arte y qué no es, y a partir de este punto nacen diferentes expresiones que vamos a ir aceptando y promocionando dentro de nuestra asociación. Entre esos pilares, claro que debemos objetivar los cinco principales que serían la creación, también la transmisión de la intención que tiene el autor frente a éste, asimismo la puntuabilidad y la racionabilidad en cuanto al arte y la humanidad en cuanto se está enfrentando a este proceso objeto artístico y a todo lo demás. Y esto todo debe estar situado dentro de un contexto claro. Si nosotros como asociación partimos estos cinco pilares que se están intentando colocar como nuestra sede y nuestra mira principal dentro del plano cultural, nosotros nos vemos enfocados acerca de responder diferentes polémicas de diferentes perspectivas, ya sea en base de que algunos de nuestros miembros estén de una forma un tipo opositoria a la mayoría o también en forma de favorecimiento, ya que de nuestro punto de vista el arte debe ser expresado en su forma más pura y no debe ser controlado de ninguna otra manera con un tipo de mecenazgo, por así decirlo. Interesante porque ese creo que ha sido uno de los grandes problemas del arte a lo largo de toda la historia o al menos desde cierto punto de la historia en adelante, que siempre había el tema de los mecenas expresos o encubiertos que al final te hacían arte a encargo, te decían ya bueno, vas a hacer esto, pero como yo estoy poniendo de la mía, vas a ceñirte a estos límites porque si no, pues no, no estás cumpliendo amigo. Que se da también en tantos otros campos de la vida, incluso en el de la opinión, así que bueno, es un tema complicadito, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, justamente ahora sí, ahora sí empalmo con la pregunta que quería hacer desde hace unos minutos, que ya va para Frente Crítico Universitario, respecto a cómo es esa línea de la que estaban hablando que a veces diverge un poquito de la que suelen tener respecto a estas temáticas complicadas que ya se ha dicho, ¿no? ¿Cuál es esa postura que ustedes tienen? Como línea general me refiero. Imagino que también dentro de un grupo pues hay diferentes puntos de vista, ¿no? Pero por ahí vamos. Buenas noches, queridos telescuchas. Soy Johan Villanueva López, uno de los fundadores del Frente Crítico Universitario, además de secretario y director del área académica. Seamos sinceros, al menos en el ámbito universitario público, o al menos en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, por su nombre y toda la historia que tiene, siempre está impregnada de ese discurso ideológico que nos ha percibido al menos y nos ha dado una pésima reputación por al menos unas tres a cuatro décadas. La verdad es que este discurso sigue presente, quizá no de esa forma tan combativa y tan beligerante que hace mucho tiempo, pero está presente. Profesores lo dicen abiertamente, apoyan esas posiciones e incluso critican a quien no los apoya. Yo, perteneciente a la Facultad de Derecho, creyendo que era una facultad que estaba un poco más alejada a todos esos ambientes, pues se suele vincular más a la Facultad de Ciencias Sociales con ello, me he visto en la situación de escuchar a profesores apoyar abiertamente esa posición. Y muchos compañeros míos, además de ello, no únicamente sienten que se les enseña, sino que se les impone. Como reacción a esa imposición que muchas veces hemos sentido es que surgió el Frente Crítico Universitario, que critica abiertamente esto y que busca una verdadera pluralidad de ideas y un respeto y tolerancia a estas. Seamos sinceros, esta forma de pensar que trata de camuflarse diciendo que quiere escuchar a todos y que realmente solamente quiere que lo escuchen a uno, ha llevado a una búsqueda de la homogenización del pensamiento. El Frente Crítico Universitario quiere volver a dar a la universidad lo que era antes, ese espacio de debate, de confrontación de ideas, que permitan llegar a nuevos conceptos y sobre todo avanzar. Por eso la posición del Frente Crítico Universitario siempre ha sido adversaria a esta y además siempre ha tratado de impulsar o criticar, mejor dicho, estos nuevos brotes ideológicos que tratan de impregnarse como lo más políticamente correcto. Que es bien, siempre ha existido, pero en tiempos como los nuestros, donde existe una gran permisibilidad a la expresión, te pueden funar un término bastante común y que se ha popularizado en estos tiempos, preguntándonos si realmente lo que se busca es escuchar o homogenizar. Sí, en realidad yo también habiendo acabado la universidad hace pues algunos, unos 4 o 5 años, 5 años, es como que también ya se vivía y digamos que iba encreciendo, iba aumentando cada vez más aquello de, y no lo digo solamente por la universidad, al contrario, todo el amor que aún le tengo a mi alma matar, sino en general en el contexto de prácticamente todas las universidades con alguna excepción que también ya está cayendo, que por ahí la conozco también de primera mano, ¿no? Se da esto, ¿no? Que es que, bueno, supuestamente hay un ámbito de libertad, de libre expresión de las ideas, pero mientras estén dentro de determinada casilla, ¿no? Porque cuando te sales un poco de pronto te dicen, no, no puedes decir eso. No, pero no tengo acaso yo libre opinión, sí, pero es que lo que estás haciendo tú y ahí ya te pueden poner una de estas etiquetas, ¿no? Que es un discurso de odio o que de repente estás en la clásica, no estás ofendiendo a, no sé, a determinado grupo de personas o que cómo vas a negar esto, que hasta te dicen que eres anticientífico, o sea, he escuchado cada asunto. Y bueno, yo tengo un poquito eso de ser respondón, ¿no? Estoy tratando de limarlo, pero yo creo que eso está bien también. Yo creo que eso está bien y mejor si se hace desde un grupo, porque a veces cuando uno es un individuo aislado, hay aquello de que, claro, obviamente todos van contra ti y diez voces contra ti te van a callar quieras o no. Pero cuando ya se trata de un grupo conformado, habrá muchos que sientan que tienen un respaldo, que no están, digamos, que no son los raros de la película, sino que realmente hay más personas que piensan como él y obviamente entre todos se pueden proteger y proteger sus ideas y difundirlas, por supuesto, ¿no? Entonces eso sería básicamente. Ahora, lo siguiente sería, ¿cuáles son los mecanismos, las formas o también las actividades que ustedes desempeñan así en concreto para llevar a cabo esto? No sé quién desea empezar, si el FSU sí ya levantó la mano correcto. Ahí vamos. Siguiendo la temática y la pregunta puesta por Fernando, tengo que hacer alusión acá, como también lo dijo el compañero André de Fénix Pluma, a los pilares que tenemos, como son libertad, ciencia y tolerancia, ¿no? Hay una frase que repiten mucho los sanmarquinos cuando estamos dentro de las salas universitarias en pregrado. Es que dicen que estamos contra la mediocridad docente. Pero siguiendo esa misma línea, por ejemplo, el Frente Crítico Universitario también está contra un tipo de mediocridad. Pero una mediocridad no del plano docente, sino, dígase, una mediocridad intelectual académica en ese sentido. ¿Y por qué tenemos estas frases? Por ejemplo, el compañero que me han deseado, que fue Johan y también André con André y Daniela con Fénix Pluma, mencionaron que hay una crisis del arte nacida del COVID. Johan mencionaba algunas cosas que estaban mal en la universidad. Y de hecho, todos sabemos que hay cosas negativas en la actual sociedad, incluso en nuestra universidad. Y ese conocimiento de estar mal o de que algo está mal nos lleva a criticarlo. Pero, ¿a qué se refiere la crítica en sí? La crítica nunca es destructiva en sí misma, sino que siempre es constructiva. Entonces, cuando nosotros criticamos algo, al mismo tiempo hay una propuesta. Y esa propuesta, ahí va uno de los pilares que tenemos, es el ámbito científico. No necesariamente un dogma en la ciencia, un cientificismo que nos volvería ideológicos, sino una ciencia mesurada y correcta. Sabemos que tenemos muchas armas intelectuales en la actual sociedad para poder proponer o transformar, pero consideramos que una de las mejores y las más eficientes es una ciencia mesurada y correcta, como lo comenté. Entonces, ese es uno de nuestros pilares. ¿Y por qué la libertad? Porque cuando uno da un discurso, cuando da una propuesta, cuando quiere hacer una prescripción de algo, por ejemplo, lo tiene que hacer en total libertad, sin importar a veces de que esa opinión o esa propuesta pueda ser un poco dañina. Ahí tendríamos que preguntarnos dañina para qué o dañina para quiénes, ¿no? Hay una frase célebre, a pesar de que no soy creyente como tal, de Jesús que decía que la verdad os hará libre. Y, por ejemplo, en la sociedad actual no vemos que a veces, en la academia, no vemos que la verdad acaso está capturada. No vemos que para los problemas sociales la verdad también está camuflada, supuestamente, con ciertos discursos. Entonces, ahí viene o se relaciona nuestro segundo pilar, que es la libertad. La libertad y la ciencia consideramos que siempre deben estar unidas para mejores propuestas, siempre en el ámbito académico. Y, por último, está la cuestión de la tolerancia. ¿Por qué pusimos tolerancia? Actualmente, como dijo Johan, también se vive un tiempo de funa, o más que de funa, de cancelaciones. ¿En qué sentido? Hay los llamados discursos de odios, hay los llamados, por ejemplo, las llamadas funadas, están los... ese término, no sé si es que habrán escuchado los scratch, que es que cuando tú das una opinión, tal vez puede ser impopular, pero es correcta o es verdadera, a una parte de la población, o una parte de cierto sector social, puede cancelarte, puede abuchearte, puede incluso agredirte, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿De verdad somos tolerantes como sociedad? ¿De verdad los abanderados de la tolerancia están siendo tolerantes o están siendo intolerantes con quienes no comparten sus ideas? Al final, decía también una famosa paradoja de que una sociedad tolerante debería tratar de intolerar la tolerancia, pero eso nos lleva a algunos absurdos. Entonces, lo que nosotros proponemos es que las ideas siempre se deben debatir, incluso si es que están malos o son extremistas se deben tolerar, pero nunca se deben censurar. Una censura no es más que una cobardía ante un llamado intelectual académico. Y eso es lo que se está viviendo en San Marcos, o si no, pregúntenle a alguien que trabaja en la Católica o que estudia en la Católica con el debido respeto a tal vez algún oyente que sea de esa casa de estudios, ¿no? ¿No ha habido acaso una cancelación, un intento de cancelación sin que concuerde con el personaje que voy a mencionar, como fue Agustín Laje y Nicolás Márquez en un debate que iban a tener el 2017 o 2018 por allá? No es necesario que concordemos con alguien para tratar de no censurarlo, como pasa en esas ocasiones, ¿no? Y si conectamos todas esas ideas al campo de la acción, podemos ver, por ejemplo, que los diversos problemas que acontecen hoy en día en la sociedad pueden tener una mejor solución desde un ámbito más racional, más científico y con mejores valores, pero vemos que no se están tomando en cuenta por algunas cuestiones tal vez ideológicas, de conveniencias políticas y demás. Entonces el proyecto a largo plazo y también con las actividades que tal vez lo va a pasar a mencionar alguno de nuestros compañeros aquí presentes, se aboca a eso, un cambio social. Como decía una persona a la que Fernando y yo le tenemos estima, como es Dante Urbina, ¿no? Siempre estas ideas, esta lucha de ideas, como él lo comentó, nos debería llevar a la realización de un mundo mejor. Así es, muchas gracias. Bueno, en realidad, yo creo que uno de los problemas es que últimamente, y no tan últimamente, hay algunos términos que se han venido adulterando, ¿no? Por ejemplo, cuando te hablan de libertad, bueno, antes se hablaba también del tema de la libertad versus el libertinaje, ahora, bueno, digamos que de estas perspectivas últimas no se suele hablar de libertinaje porque se le toma como que es un término religioso, entonces te camuflan todos estos temas bajo una pretendida libertad y con esto lo que están haciendo es piratearte, o sea, presentarte una libertad pirateada, una libertad que no es tal, creen que es sinónimo de un todo lo vale hasta el extremo y lo mismo pasa con la tolerancia, ¿no? O sea, creen que, bueno, que tolerancia es simplemente o aguantar de todo o directamente es tolerancia si es que así le parece al grupo dominante ideológicamente y cuando te vas de eso, pues tienen derecho a atacarte porque dicen, no, es que no podemos ser tolerantes con la intolerancia, ¿no? Y uno resulta que es el intolerante simplemente porque ellos lo dicen y, bueno, hay todo un tema al respecto, ¿no? En fin, por aquí también nos quieren decir algo muy interesante, así que, por favor. Gracias, Fernando. Y parece curioso esto de la intolerancia dado que en los inicios de las ideas para crear esta organización muchos de los miembros que estuvimos en ese entonces vivió una intolerancia increíblemente dura. Ya recordaremos durante las marchas de Merino que muchas personas salieron a la calle propugnando y diciendo esto es intolerante, esto es intolerable, mejor dicho. Una ceguera, una ceguera nacional podría decirse. Y había unas personas y me incluyo, que no estábamos del todo de acuerdo con lo que propugnaban algunos de nuestros compañeros en las aulas samarquinas y diferentes personajes de las redes sociales, dígase influencers, dígase incluso personajes que van más abocados a la política, me recuerdo los videos que se acaban con, eso es lo que más me acuerdo, los estados de diferentes personas de la católica, de la UPC, de la de Lima, de San Marcos, apoyando esas marchas sin darse cuenta de el riesgo o realmente todo el panorama. Yo, en cierto punto, podría entenderlos, porque hace varios años, antes de conocer o al menos aceptar, porque es difícil el cambio. Una persona cuando ya tiene algo muy arraigado, difícil quiere, difícil es cambiar esas ideas, pero cuando uno empieza a no simplemente cegarse, sino, no oír, sino escuchar, es cuando ya empieza en sus ideas, a buscar nuevas alternativas y capaz a dejar que puedan darle sentido a lo que ya teníamos. Y ahora, regreso otra vez a las marchas de Merino. Justamente, estas personas, compañeros míos que no estaban de acuerdo, decidimos juntarnos y hablar del tema, debatirlo y claro, como somos, éramos en su momento la mayoría, por decir todos, alumnos de Derecho y Ciencias Políticas, este intercambio de pensamientos fue muy fructífero, ya que al menos pudimos entre nosotros resguardarnos de las críticas de los demás, a pesar de que a pesar de la cobardía de algunas personas, de insultarnos o de incluso de sacarnos de la esfera política universitaria, como le pasó a uno de los que estuvo hablándose poco, Dante Olivera, le pasó, él le tenía un cargo dentro de la junta directiva de nuestra base y por no estar de acuerdo con lo que ya había propuesto la junta directiva como una representatividad del pensamiento universitario de ese entonces, decidieron sacarlo, a pesar de que él quería actuar como individuo y no como un representante. y son al menos anécdotas que se replican en la sociedad más comúnmente de lo que nosotros quisiéramos y al menos así nació y también por eso es que forma parte de nuestros pilares que es la libertad y la tolerancia principalmente. la parte científica viene después cuando ya nosotros queríamos darle una estructura lógica a nuestros pensamientos a través de artículos de opinión y diferentes eventos que hemos tenido por ejemplo este último que tenemos en nuestra página que es el ciclo de conferencia multidisciplinario que aborda temas de diferentes puntos de sociológicos filosóficos de la rama jurídica política y creo que es eso ¿no? el de al menos tratar de convivir en pensamientos sin llegar a los extremos obviamente y permitir que las que las personas puedan expresarse y eso creo que sería lo importante que nuestra agrupación futura asociación es lo que quiere rescatar que interesante lo que dices porque básicamente estás no solamente contándonos desde la teoría sino también en cierto modo se puede decir que lo has vivido ¿no? así que bueno amigos creo que con esta no sé si alguno desea decir algo más de repente de Fenix Pluma o de sí muy bien ya para ir finalizando sí justamente escuchando lo que decía la presidenta del Frente Crítico Universitario me pareció muy interesante porque justamente comentaban acerca de que la visión principal es poder exponer estas ideas con una pluralidad del pensamiento estaba comentando justamente ¿no? y si bien es cierto también nosotros como organización tenemos esta visión de que podemos tener esta plataforma también para difusión de todas las creaciones y concepciones que puedan tener nuestros miembros e incluso ciudadanos regulares porque estamos justamente abiertos a poder compartir todo tipo de concepción artística sin embargo consideramos que es bastante importante que podamos delimitar como estábamos comentando al inicio la visión era justamente poder compartir y difundir dentro de las plataformas que tenemos todas las creaciones y composiciones sin embargo también tendríamos que entrar de repente a esa pregunta ¿qué es el arte? y poder delimitar qué cosas sí son arte y qué cosas no entonces justamente ahí es cuando nace esta iniciación de la doctrina justamente para poder determinar como asociación y como agrupación qué es lo que nosotros consideramos como arte y siempre y cuando pueda cumplir los cinco pilares que ya mencionó el presidente de la asociación y claro consideramos que efectivamente van a haber mucha oposición muchos movimientos que no van a estar de acuerdo efectivamente con los cinco pilares o de repente con alguno de ellos en específico sin embargo así como el frente crítico universitario tampoco estamos de acuerdo con la imposición de las ideas es simplemente una concepción una doctrina que hemos estado reflexionando con diferentes tendencias con diferentes movimientos según todo lo que hemos observado a lo largo de la historia y hemos concluido que es necesario que se encuentren esos cinco pilares dentro de cada composición dentro de cada creación sin embargo también estamos completamente abiertos al debate o a alguna crítica referente justamente a esa doctrina porque nos resulta bastante interesante sin embargo de ambas partes no consideramos que es importante delimitar para saber qué cosa es el arte y qué cosa no y también consideramos importante escuchar todo tipo de concepción para poder tener de repente una amalgama de ideas y llegar a algo principal algo general de repente a modo de cierre de este este primer tema que vamos a tratar en el programa de hoy porque como ustedes saben amigos son dos horas de programa así que pues también hay otro tema pero quizá para ir cerrando has mencionado los cinco pilares ya los habías mencionado con anterioridad pero sería creo bueno recapitular al respecto para que nos quede la idea clara cuáles son esos cinco pilares y bueno sí yo sé y me interesa mucho este tema que respecto al arte bueno ahora también como parte de la relativización de la sociedad actual te dicen que todo es arte no sé pones una hoja pegada en la pared y es arte o pones la nada dentro de un marco y dices que simplemente tienes que imaginarte lo que hay ahí y es arte y para colmo te lo venden a un precio estrafalariamente enorme monstruoso y hay alguien siempre que lo lleva a su casa lo pone y todavía lo presenta a sus visitantes como que es pues él es súper moderno súper como diría en España súper guay súper genial por tener esa nada o ese no arte no sé cómo decirlo pero cuáles son esos cinco pilares y de repente alguna pequeña reflexión que puedas hacer a modo de ser al respecto claro sí efectivamente para hacer un recuento los cinco pilares fundamentales que nosotros consideramos que debe estar presente en cada composición en cada creación es el principal el primero el pilar de la creación luego tendríamos el pilar de la transmisión el pilar de la humanidad racionalidad y contexto el presidente nos va a hablar acerca de eso y bueno ya en modo de cierre en cuanto a la profundización de cada uno de estos cinco pilares un breve resumen de la doctrina que hemos trabajado de este pequeño libro que se llama el panarxarxismo el panarxismo diré vemos de que el pilar de la creación está compuesto por tres puntos básicos que sería primero de que tiene que ser una creación propia del artista ya que estamos en contra de la apropiación ilegal de las obras al mismo tiempo de que debería de centrarse también esta en que sea completamente original independientemente de la tendencia ya que la repetición del arte a medida de este se descalifica esta cualidad de ser artística y simplemente sería una mera expresión o a fin de cuentas una mera imitación y como último punto dentro de este pilar de la creación sería que sea una mera y verdadera creación ya que ese sería una conjunción entre el primer y segundo punto enfocado también en algunas personas que creen que simplemente una expresión puede ser arte y eso es completamente ilógico y aquí a este punto recaeríamos en el absurdo de que si todo es arte bajo este concepto de las personas que no puedo decir su tendencia se vería se vería de que al ser todo arte nada sería no arte y por lo tanto perdía esta calidad de ser específico o ser especial dentro del pilar de la transmisión se va acerca de una frase que me gusta mucho y que es de mi autoría que se desenvuelve en la siguiente que sería la algacenería del artista moderno es tan grande que obliga al público a crear una obra artística que nunca existió y en caso no lo logren estos se escudan en el prostituido concepto de la incomprensión que dichos tienen respecto a su obra inexistente con esto recalcamos de que la persona que tiene que imprimir emitir y diseñar el mensaje dentro de su obra no sería el cuadro en específico si nos tratamos de una pintura ni tampoco sería el mismo visitante al museo que está observando este sino que depende necesariamente de la persona que está dibujando los lienzos y está tratando este punto en cuanto al pilar de la humanidad nosotros como nos basamos que el principal punto es la creación nos estamos dividiendo acerca de que todo acto que no sea en continuación de este punto de creación o que no oscile dentro de este rango es considerado como un no arte por más de que muchas personas lo consideren bello o exótico consideramos de que el maltrato cualquier concepto ser animal o simplemente unas instalaciones es simplemente un crimen en nombre de este aparte junto con este pilar se relaciona tanto la manera racional de nosotros porque somos humanos y destacamos principalmente que el arte como debe ser transmitido es propio de nosotros es decir de que tenemos que plantearnos en dos niveles donde el plano subjetivo del autor se basa en la idealización y en cómo debe plasmarse las ideas y la configuración de este mismo y en qué materiales usar para que en el siguiente plano que sería la plasmación se reconstruya todos estos objetos con el fin de evocar un tipo de regeneración de un feedback en el mismo visitante o espectador de este dentro del último punto del contexto al mismo tiempo de que las raíces etimológicas griegas y latinas de nuestra doctrina como asociación se basa en su traducción como la doctrina de todo el arte a nivel general hemos visto que sería de vital importancia clasificarlos en diferentes secciones a las cuales ocho son de las más relevantes que es decir el contexto de la noción real del arte la noción irreal tanto lo sincrónico como asincrónico el punto temático como el solitario de un mismo artista incomprendido y así como lo armonioso y lo amorfo por así decirlo como bien representó diferentes tendencias como el gótico el rococó y el barroco todo esto es un pequeño resumen que está dando los puntos principales de nuestra doctrina de conversación y también dentro del libro que va a ser sacado propio por nosotros como misma asociación y como representante por parte para intentar instruir la nueva generación de artistas y también para lograr clasificar y resolver esta pregunta tan grande que es arte y que no es arte muchas gracias por su tiempo realmente para mí el tema del arte es una cuestión muy interesante por más que yo soy bastante negado para la creación artística y lo acepto no caeré jamás en aquello de decir que por mi falta de talento artístico pues voy como digo a pegar una hoja en la pared y decir que imagínense que ahí hay un paisaje edénico o algo por el estilo y decir que eso es arte y si no lo entiendes pues es porque no estás al nivel intelectual para poder hacerlo eso es algo que ahora se hace y bueno lamentablemente que es así y por eso me parece muy valiosa esta nueva propuesta y sobre todo lo que van a sacar pronto un libro al respecto la difusión es importante y entonces justamente quiere decir que a futuro se vienen algunas muy interesantes creaciones nunca mejor dicho así que ¿cómo podríamos saber más de ustedes? Instagram Facebook canal de YouTube algo que tuviesen sí bueno nuestras plataformas dentro de lo que nos estamos desarrollando a nivel social nos pueden encontrar directamente en Instagram como Puedenix Pluma con PH en su sentido griego P-H-O-E-N-X-E también nos pueden encontrar con el mismo nombre dentro de la plataforma de Facebook y en esta misma les remitirían los links acerca de nuestra página web y así mismo en todas las aplicaciones donde estamos perteneciendo como Pinter, Spotify y entre otros puntos pues excelente no hay nada mejor que la multiplataforma y bueno por aquí también algo nos van a decir muchas gracias también quería recordar a la querida de la audiencia que nos pueden contar al Frente Crítico Universitario en Instagram como Frente Crítico Universitario y en Facebook de la igual manera solo para terminar quería hacer énfasis en algo que mencionaste que era la relativización de todo lamentablemente en estos tiempos modernos o mejor dicho contemporáneos está este gusto por querer relativizar relativizar todo abandonar la búsqueda de una verdad y creo que ese instinto perezoso de no querer esforzarse por siquiera buscarlo es lo que ha llevado a la sociedad a lo que es ahora a una sociedad que es relativamente mediocre en ideas mediocre en arte y mediocre en contenido académico realmente esperamos que las universidades vuelvan a ser lo que eran antes esos lindos crisoles donde podían unirse muchas personas pensar distinto y aún así producir un resultado precioso lamentablemente actualmente la ideología ha infestado a los profesores que antiguamente eran los guías para que cada uno piense por sí mismo el Frente Crítico Universitario ha buscado desde un principio ser esta pequeña cuna para los que han sentido que la atmósfera de la universidad les ha callado y eso vamos a seguir siempre haciendo buscando el bien de las ideas salvaguardándolas y si es que se puede decir que son malas argumentar razonar debatir y recordar claramente una cosa que cuando tú estás atacando la idea de otro no estás atacando a la persona sino a su idea siempre en ese respeto lamentablemente ahora ya no hay una división clara entre lo que es la idea y la persona con lo cual personas que dan buenas ideas suelen perder o ser masilladas perdón o recibir masillamiento en parte de su honor lo cual sencillamente parece un poco ridículo esperamos realmente que la universidad vuelva a hacer eso y estoy seguro que el Frente Crítico Universitario va a poder hacer muchos esfuerzos con ello muchas gracias así es amigos muchas gracias tanto el Frente Crítico Universitario como a Phoenix Pluma ya saben los pueden encontrar en las distintas redes sociales empezando por Instagram que a mis ojos es actualmente creo que la que está siendo más utilizada para distintas difusiones síguenos también en YouTube Facebook e Instagram como Misterio Infinito Perú